Hola, ¿qué tal? Una bienvenida al canal Efecto Mariposa. Bueno, este año han pasado cosas muy interesantes, cosas muy fuertes, cosas definitivas. Algunas problemáticas, conflictivas, lamentables y otras, la verdad, muy emocionantes. Como que, por ejemplo, The Beatles saca una nueva canción, o aparece una nueva canción de The Beatles. Esto empieza entonces el 2 de noviembre del 2023. Aparece bajo el nombre Now and Them, este single acompañado en un álbum, digamos en un single precisamente, acompañado por Love Me Do y por algunas grabaciones. Este single Now and Them viene además acompañado por un video, un videoclip, que además es muy curioso, en el video es muy, no sé, como muy melancólico, muy nostálgico, muy emocionante. Aparecen escenas que yo no sé realmente si están reconstruidas, reconfiguradas, hechas con inteligencia artificial, pero parecen como si revivieron los Beatles prácticamente. Y un cortometraje, y un cortometraje. Bueno, la historia es que esta, digamos que The Beatles termina, y John Lennon, antes de fallecer, graba esta canción. La graba de forma muy precaria, con el piano, con el teclado, la graba en un cassette. La graba de una manera bastante, digamos, muy directa, muy inmediata, sin mucha elaboración, digamos que sin ninguna elaboración de hecho, ¿no? Entonces, bueno, resulta ser que fallece John Lennon en el 80, y la canción fue considerada como para ser interpretada en la tercera reunión de los Beatles para sacar el single. O sea, pensaron reunirse en su retrospectiva, en su proyecto, en retrospectiva del 95 y del 96, 1995 y 1996. Y tenían ya esta canción porque Yoko Ono, después de la muerte de John Lennon, les entrega el cassette a Paul Markkani fundamentalmente con la canción. Y sacan el proyecto The Beatles Anthology, ahí quieren sacar esta canción. Y también sacan Friar's Bird, Real Love y demás. Todo basado en demos de Lennon, pero en aquel momento no sacan Now and Then porque no tenían la tecnología suficiente para separar la voz de Lennon, que estaba muy metida en la grabación, en una calidad bastante baja, bastante poco, digamos, considerable y poco amable. Y entonces ellos, pues, no tienen la tecnología en el 95, pues pasa el tiempo, pasa el tiempo, y bueno, lastimosamente, George Harrison muere en el 2001. Y la última versión, entonces, tiene unas letras que adiciona Paul Markkani, y el extracto de la voz de Lennon, del demo, que utilizó entonces en su momento y que le entregó a Yoko, y Yoko se le entregó a Paul Markkani. Y finalmente aparece la tecnología adecuada para restaurar audio, y todo comisionado por Peter Jackson para su documental del 2021, The Beatles Get Back. Yerson también dirigió el video musical Now and Then, que les recomiendo que lo vean, es muy nostálgico, como les digo, muy emocionante, y la canción ha recibido muy buenas críticas, ¿no? Bueno, hablando de la canción puntualmente, la canción la escribe John Lennon a finales de los 70s, y la graba en un demo en el 77, en su casa, en Dakota, en Nueva York. Es una canción, una balada, una balada romántica, diría yo, muy tipo Beatles, muy tipo Beatles, con un muy buen arreglo del bajo de Paul Markkani, y con unas cuerdas que le dan una atmósfera impresionante. Es una canción sencilla, una canción básica, prácticamente, con unos acordes muy simples, digámoslo así, pero con una cadencia, es una canción realmente disfrutable, y era una canción muy bonita, por decirlo de alguna forma, ¿no? Muy inspiradora, digámoslo así. Y con unos arreglos, una armonización, una atmósfera, que le da, pues, Paul Markkani, que a mí me parece muy poderosa, me parece muy, muy, muy llamativa, muy interesante. Entonces, pues nada, en mi percepción, es muy emocionante que aparezca esto, posiblemente la última canción que saldrá alguna vez de Beatles, y me parece muy bonito como homenaje, porque el cuidado que tiene Paul Markkani, la manera en que rescata la voz de John Lennon, la voz de John Lennon suena como si estuviera ahí directamente, una gran tecnología a la que tuvieron que usar, ya se confirmó que no es inteligencia artificial, que es realmente la voz de John Lennon, no es la voz de Paul Markkani con el tono de John Lennon, como se dijo alguna vez, ¿no? Es la voz de John Lennon. Y me parece un homenaje tan bonito, una forma de reconocimiento como tan comprometida, digámoslo así. Bueno, sabíamos que al final de la vida de John Lennon había conflictos al final de The Beatles, de la banda en sí, conflictos entre sus integrantes, pero me parece que esto es muy emocionante, es un homenaje de verdad, de reconocimiento, de amistad, nostálgico, y para celebrar el lanzamiento de Now and Then se hizo una proyección con videomappings utilizando el mismo cassette, el mismo tape del cassette, y bueno, se hizo toda una difusión alrededor de locaciones en Liverpool, incluyendo donde se hizo Strawberry Fields, en fin, el video, como les digo, es muy interesante, es como una revitalización de The Beatles, y la verdad que es muy emocionante escuchar esta canción, insiste, una canción tranquila, un poco triste incluso, o digamos suave, una canción romántica, una balada, una canción de amor, y con una atmósfera que acentúa la nostalgia, muy tipo Beatles, con algunas influencias de lo que ya sería John Lennon como solista, pero me parece fundamentalmente que es muy muy estilo Beatles, las cuerdas que le coloca por marcar en el arreglo le funcionan muy bien, y es una canción muy disfrutable, se la recomiendo mucho, y estamos viviendo momentos históricos, me parece muy fuerte este homenaje, muy fuerte este reconocimiento, esta recuperación, y muy fuerte en el video mismo, la manera en que se muestra la banda como si renaciera, entonces bueno, a disfrutarse Now and Them, y aquí les dejo creo que links, para que puedan encontrar el video, gracias. 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 Gracias.